Yo creo que los incendios se mueven rápido, porque ya lo viví. Yo nunca pensé que pasara tan rápido como sucede. Salimos de casa como a las seis y media, siete. No sabíamos todavía que había un incendio, así que no estábamos preparados. No sacamos nada. Pensamos que el incendio estaba lejos, no estaba cerca. No sacamos nada.